Mientras tanto, ayer por la noche, Morena presentó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la impugnación en contra de la multa por 197 millones de pesos que le impuso el INE por la operación del fideicomiso por los demás. Este abierto supuestamente para apoyar a los damnificados del sismo de septiembre. Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE, explicó que el partido nunca operó el fideicomiso y que siempre fue un instrumento de personas que recibieron dinero privado y no entró dinero público del partido. Miende el INE. Sí sabe a dónde fue a parar el dinero del fideicomiso. Lo que no hizo fue investigar. En el INE son bastante flojitos porque ahí están las actas que envió la fiduciaria. En este caso, banca firma. En las actas se liberan los cheques y se ordena a quienes les van a entregar los recursos, el dinero. Y el INE se hizo de la vista gorda como si no existiera ese listado. Horacio Duarte añadió que el INE no pudo acreditar y votó como infundado el supuesto uso de recursos públicos dentro del fideicomiso y aseguró que todo se trata del rencor que mantiene el consejero Ciro Murayama en contra de Morena. También en esta impugnación que hemos presentado, hemos combatido algo que ha venido reiterando un consejero, Ciro Murayama, que miente de manera descarada, cínica y de mala fe. Pero no nos sorprende. Ciro Murayama, a lo largo y ancho de muchos años, ha tenido mucho odio, mucho rencor hacia nuestro movimiento y de manera particular, creo, hacia Andrés Manuel Ojoz Obrador. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión.